¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y hoy os traigo para terminar esta semana este juego online de las cartas oficiales de Pokémon, donde puedes jugar con tus amigos y conocidos al juego de cartas online de Pokémon sin tener que salir de casa. En este juego, aparte de poder jugar de forma online con gente a las cartas de Pokémon, también puedes coleccionar las cartas. Y ya no solamente eso, sino que además, si compras sobres o mazos de cartas de Pokémon, puedes ir aquí a la tienda y en cada sobre y en cada baraja tienes unos códigos que puedes colocar aquí y puedes canjearlos para que ese sobre o esa baraja puedas utilizarla también en el juego de cartas online de Pokémon. Hoy quiero enseñaros, bueno, quiero hacer una especie de apertura de cartas. A ver, nos vamos aquí a paquetes. Me habría gustado hacerlo de forma física, pero no tengo ninguna cámara de vídeo para poder hacerlo, así que lo que voy a hacer es hacer una apertura de cartas, bueno, de un sobre de cartas de Pokémon, que es este. Uno... una nueva edición que han sacado de... de sobre de cartas de Pokémon llamado Duelos Primigenios. A pesar de ser de la colección XI, está claro que está basado en las nuevas ediciones que han sacado de Pokémon Zafiro Alpha y Rubí Omega. De hecho, podemos ver aquí al... al Groudon Primigenio en la... en la ilustración de la portada del sobre de cartas Duelos Primigenios. Y bueno, vamos a abrir este sobre a ver qué... qué cartas me pueden salir. Esperemos que salgan cartas bastante chulas y las... y las voy a enseñar para... para ver qué... qué me ha tocado. Bueno, seleccionamos el sobre, le damos a abrir paquete y veamos qué nos ha tocado. Eh... ¿Perdón? Ah, vale, ahora. ¡Coño, qué susto! Vale. Eh... le damos aquí... y vemos qué cartas nos han salido. ¡Guau! Bueno. Vamos a... empezar. ¡Ah, vale, 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 vale! Que estas son... vale. A ver. Bueno, ahora después las enseñaremos. Primero, aquí tenemos, eh... las más típicas que pueden... que puedes encontrar... en cualquier sobre de cartas. A ver, tenemos un... Barboach... con golpe lluvia. MADKIP con placaje y bofetón lodo. Drillbur... con golpes furia. Bunelvi... con tropezón. Slugma... con quema plantas y apisonar. Tenemos un... un Jibraya... con ataque arena y... super vibración. Tenemos una carta de entrenador... eh... creo que es una carta de estadio, sí, una carta de estadio llamada santuario de recuerdos. Tenemos un Electric... y... aquí tenemos las dos cartas más raras que nos pueden salir... en un sobre. Que es... eh... por lo general suele ser una carta Reverse Hollow... la cual, eh... toda esta zona de aquí, donde no está... donde está la zona del texto... está, digamos, en... con brillantina... así decorada con... con iconos así brillantes... y la carta rara, que principalmente siempre suele tener una estrella... aquí al... en el costado inferior derecho. Que puede ser... eh... una carta normal, pero rara... una carta Hollow... que es... eh... teniendo esto así... la zona de ilustración brillante... eh... holográfica... o también puede ser... un Pokémon X... que... wow... si es eso... me voy a ilusionar bastante... bueno... vamos a ver esta primera... a ver qué es... un Magcargo X... puede ser un Magcargo X... o a lo mejor es que es así... totalmente ilustrada... bueno, ahora lo miramos... ¿y la otra carta qué es? ¡Un Riperior! La forma evolucionada de Raihor... a ver... veamos qué tiene... tiene la habilidad Muro de Rocas... cualquier daño infligido a este Pokémon por un ataque de tu rival... se reduce en 10... vale... y el ataque Machada... que necesita... dos cartas de energía Incolora... y dos cartas de energía Lucha... descarta la primera carta de la baraja de tu rival... ¡wow! pues este Riperior... es bastante fuerte... bastante fuerte... vale... aquí tenemos el Magcargo... que no... ese es... no es X... es que pensaba que era una carta X... porque como podéis ver... o sea... es... es la carta totalmente ilustrada... incluso de la zona de los textos... a ver... veamos qué tiene este más cargo... eh... Apisonar... que hace 30 y... Fuego Indomable... si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon X... este ataque hace 60 puntos de daño más... ¡wow! se ve que están creando cartas... para... poder defenderte mucho mejor... de los Pokémon X... así que... bueno... estas son las cartas que... que me han salido... veamos cómo es el Santuario de Recuerdos... los Pokémon evolucionados de cada jugador... pueden usar cualquier ataque de sus evoluciones anteriores... ese jugador sigue necesitando la energía de serie... para usar cada ataque... mmm... interesante... interesante... o sea que... por ejemplo... esto significa que... si ponemos la carta de entrenador... eh... Santuario de Recuerdos... en juego... tenemos a este... Slugma... y lo evolucionamos a... más cargo... si aún tenemos... una carta de energía de fuego... unida a Slugma... aunque esté evolucionado... a más cargo... puede hacer... quema plantas... aunque ya no sea un Slugma... sea un más cargo... no importa... puede seguir utilizando... el ataque quema plantas... y también el Apisonar... pero claro... aquí... el Apisonar solamente necesita... dos cartas de energía... no vamos a utilizar este... que necesita tres... con dos es más que suficiente... aquí... con este más cargo... así que... bueno... esa ha sido la apertura de... de cartas... bueno... la apertura del sobre de cartas... que me ha tocado hoy aquí... en el juego de cartas online de Pokémon... también os quiero decir... que si queréis jugar conmigo a partidas... o queréis agregarme como amigo... aquí al juego de cartas online de Pokémon... si vosotros también... jugáis a... a este juego de cartas... os digo que mi nick... es Alex Dehel... os lo dejaré... por aquí escrito... Alex Dehel... así que si queréis agregarme... a este juego de cartas... por si me encontréis disponible... si echamos alguna partida... o algo... para pasárnoslo bien un rato... pues... me agregáis... y yo... encantadísimo de la vida... estaré dispuesto a jugar con vosotros... si estoy disponible... claro... también os dejaré... por si acaso... aún no... no tenéis este juego... y queréis... eh... queréis probarlo... queréis jugarlo... queréis descargarlo... os dejaré abajo... en la descripción del vídeo... un link... para que podáis ir... a la web oficial... de la... del juego de cartas de Pokémon... y podáis descargarlo... creo que también... aparte de jugarlo en el ordenador... también sirve para... teléfonos móviles... eh... Android e iOS... pero no estoy muy seguro... de todos modos... eh... en el link que os dejaré... podréis encontrar toda la información... sobre este juego... y podréis saber... para qué dispositivos está disponible... así que nada más chicos... hasta aquí este... vídeo... así... random... que he hecho... para finalizar esta semana... mañana... eh... lunes... subiré... un nuevo episodio... de... Pokémon Life Platinum Nuzlocke... y después... a las 8... un nuevo episodio de... eh... Soleil... en la sección... lunes jugones... así que... no faltéis a la cita... venga chicos... pues hasta aquí el vídeo de hoy... un abrazo muy grande... y que tengáis... un buen arranque de semana... ¡Hasta la próxima!